Música Desde RDA España King Cama DJ DJ Mate Ya me creeré que hay otro hombre acariciándote Que te dan lo que necesitas y te hace enloquecer Que el malo he sido yo, eso le haces creer Que eres feliz desde que no me ves Y no son más que mentiras, que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras, que no quieras volver a verme Mentiras, que no me escribes cuando él duerme Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Nadie te cuida como yo Estoy seguro de que solo por comodidad, porque ese bobo se llena con tu inseguridad Pero tú sabes bien que pronto volverás, porque en el fondo soy tu otra mitad Aparentando ser feliz con él al lado, siempre aparecen los fantasmas del pasado Sé que no le eres fiel, porque tu corazón dice mi nombre aunque digas que no Y no son más que mentiras, que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras, que no quieres volver a verme Mentiras, que no me tiras al verme Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo No te cuida como yo Quizás se te olvidó nuestra primera vez Desnudo frente al mar, dos cuerpos frágiles La noche se hizo eterna acariciándote, descubriéndote Que lo nuestro no se vende, no se tira Lo confirmas cada vez que otro te mira Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras Let's go You know what? You know what you know this Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme Mentiras, que no me digas al verme Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Prefiero sufrir, antes que volver a caer en su trampa Estúpido fui al quererla así, pensar que me amaba Y ella con otro revolcándose y regalando el olor de su piel Y yo creyendo que ella moría por mí y me apagaba así Sírvame un trago pa' brindar, que la pude olvidar Por ese maldito querer, esta noche vamos a rumbear, se va a beber Sírvame un trago pa' brindar, que la pude olvidar Por ese maldito querer, esta noche vamos a rumbear, se va a beber De todo de mí y no le bastó, aún así me engañaba Me supo fingir, me supo mentir y yo la adoraba Y ella con otro revolcándose y regalando el olor de su piel Y yo creyendo que ella moría por mí y me apagaba así Sírvame un trago pa' brindar, que la pude olvidar Por ese maldito querer, esta noche vamos a rumbear, se va a beber Sírvame un trago pa' brindar, que la pude olvidar Por ese maldito querer, esta noche vamos a rumbear, se va a beber Yo Lilo We did it again Y vamos a brindar Por ese amor traccionero Tu grupo Hoy se va a beber Hoy me olvido de ella Hoy me bebo hasta la última gota de la botella Hoy se va a beber Hasta que amanezca No quiero amor, yo quiero fiesta Sírvame un trago pa' brindar, que la pude olvidar Por ese maldito querer, esta noche vamos a rumbear, se va a beber Sírvame un trago pa' brindar, que la pude olvidar Por ese maldito querer, esta noche vamos a rumbear, se va a beber Es el momento en el que el pulso se acelera Cuando en invierno te hacen ver la primavera Si están tomando con la mía, ninguna noche se hace fría Y en un segundo es como si te conociera Como la paz y la guerra Como la luna y la tierra Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar No batallamos con la ley De gravedad De gravedad De gravedad No batallamos con la ley Y no empecemos con la relatividad Entre tú y yo no es relativa la verdad No es un fenómeno si juntos nos caemos Ya no peleemos con la ley de gravedad Y si te digo que tus ojos pude ver Que lo que nos unió no se puede romper Y si me das un beso, tú no vas a ver Mil estrellas fugaces te van a caer Y si tú y yo nos queremos ¿Qué le vamos a hacer? Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar No batallamos con la ley De gravedad Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar No batallamos con la ley De gravedad De gravedad De gravedad No batallamos con la ley De gravedad De gravedad No va a pasar No batallamos con la ley De gravedad Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arráncame sus secuelas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus sueños Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arráncame estas venas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arráncame sus sueños Ven, arráncame sus sueños Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus sueños Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arráncame estas venas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Mark Anthony DJ Tony presenta Haciendo historia Jajaja Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambiente Pa' ahora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que tú estás rico Que estás rico Que estás rico Tú sabes que esto está rico Que estás rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Hold up, yeah, it's the prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shadow You make a move, make it matter Hey, now Well, I guess we can play now Blend my Philly way now With your Latina suena Sacude tu camera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Si tú tienes un novio Mami, no lo digas Enamorado de ese culo Dios lo bendiga Hey Hey, está tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Yo te equipa el bote Chiquita con el booty bien grandote Me lo va a hacer ricote Me pone bellaco Yo sé que se note Echa todo el spray Vamos pa' la sombra Que hoy te va a hacer las de Grey Si quieres te hecha No te esperamos Hombre Que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Que esto está rico Está rico Esto está rico Va, pony, va Tú sabes Dónde Dónde se va rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York Somos hombres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Tú de tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú de tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Yeah, yeah Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambiente Pa' ahora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que esto está rico Esto está rico Esto está rico Sabes que Esto está rico Esto está rico One time Oh, you got to play that again You got to play that again Yeah That's right, right Esto está rico Y tú está rico Yo te lo doy rico Ey, como lo hacemos Puerto Rico Ba, pony, ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Dimensions DJ Alejandro Como te llamas, baby Desde que te vi Supe que eras mami Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party Como te llamas, baby Desde que te vi Supe que eras mami Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party Calma Yo quiero ver como Ella nos menea Bueno, ese boom, my girl Es una oficina Cuando baila Quiere que el palco No la vea I like your boom, boom, girl Calma Yo quiero ver como Ella nos menea Me pese boom, 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 girl Tiene adrenalina En mi de la pista Me enteranme lo que sé I like your boom, boom, girl Ey, baby Que estás solita Acompáñame La noche de nosotros Tú lo sabes Que ganas, baby Ami, 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 ami Te voy a irte en mami Ese rom, pa, pa, yeah Esa crimina Es como los huevos de hito Tengo que arrestarte Porque pienso y no me quito Tienes criminalidad Pero desde el patalidad Y me tengas películas Soltando mi rabito Delgo de la regla Tienes que obedecer Mami, no tienes pausa Que lo que vas a hacer Échale, échale Échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Calma, yo quiero ver Como ella nos menea Buena ese boom, boom, girl Es una oficina Cuando baila Cree que el perro no la vea I like your boom, boom, girl Calma, yo quiero ver Como ella nos menea Buena ese boom, boom, girl Tiene adrenalina Mita la pista Ponteanme lo que sea I like your boom, 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 boom Tiene candela Y yo tengo la juega Llama a 9-11-60 Quémame la suena Me da Ya me da la paliza Esa me la modena Mami, está enferma Pero tu show no lo cancela Te llamando a ti La regla del party Pinta esa tonta Quien ese party Vas a tu paso a tu lado no pares Bueno, dale, dale Somos dos amigos De la rumba y romance Son valería Y otra vez pa' que lancé Échale, échale Échale pa'lazo Échale, échale Pala un tiempo atrás Calma, yo quiero ver Como ella nos menea Buena ese boom, boom, girl Es una oficina Cuando baila Quiere que el perro no la vea I like your boom, boom, girl Calma, yo quiero ver Como ella nos menea Buena esa boom, girl Tiene adrenalina Mita la pista Ponteanme lo que sea I like your boom, girl ¡Suscríbete! 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 Tú sabes, sin tela Me han hecho sufrir tanto Que quisiera creer que no es bueno El amor, en él aún sigo creyendo Pa' que sepas te amo con todas mis fuerzas Si algún día caigo, vuelvo y me levanto Te juro que amo con todas mis fuerzas Si acaso estoy loco, es por ti mi negra Ay mi vida, sin ti no es vida Ay mi vida, sin ti no es vida Ay mi vida, sin ti no es vida Vivir no es vida Ay, chamaquita Sabes, aunque hoy no termine siempre herido por el amor Siempre terminaremos creyendo en él Esa es la razón de vivir El amor Ay mi vida Tú pudiste ser más decente Yo me vuelvo sin decirte que heriste mi corazón Siento maltratada el alma Cuando huyes y lloras Ahora es fácil irse y te vas Palabras Palabras, palabras Nunca dije que la amaba También si la deseaba Palabras, palabras Amigo está contigo Pero sigues conflictivo Y nada Logrará cambiar el curso de la historia Por tu humanidad Palabras Palabras Que no quería que por eso terminara nuestra amistad Yo me alejo así Por dejarlo todo Por dejarlo todo Y no quiero más Sufrir por esta razón Siento maltratada el alma Huyes Y lloras Ahora es fácil irse y te vas Palabras 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 Nunca dije que la amaba También si la deseaba Palabras Palabras Amigo está contigo Pero sigues conflictivo Ay mamis Sentimiento Bachatero Bachatero Nada Logrará cambiar el curso de la historia Por tu humanidad Palabras Yo no quería que por eso terminara nuestra amistad Palabras Te equivocaste tanto Quieres arreglarlo ahora Palabras No puedo convencerte Tú vete a donde quieras Solo no fuiste muy leal Me vas a echar la culpa a mí No sé qué decirte Tú me hiciste mal Ella es mi Ella es mía de nadie más Ella es mía de nadie más Decídete y prometo hacerte cometer muchas locuras Decídete por mí, tú sabes, soy la voz de la experiencia Decídete que en mis brazos tú notas la diferencia Yo sé que no olvidas esa noche que viví contigo Es mía y mi cama está detestido Yo sé que no olvidas esa noche que viví contigo Dile la verdad, que soy mejor que él Yo te hago las caricias que te hacen sentir mujer Dile la verdad, yo no voy a perder Él no sacia tus ganas, mami, déjalo correr Decídete, él no tiene la culpa De yo ser el pecado que tú quieres cometer Decídete que vas a volverme loco Mami, déjalo correr Elígeme y te prometo, no te arrepentirás Elígeme y tus fantasías, yo las hago realidad Mami, déjalo correr Elígeme que nuestra química no se puede fingir Elígeme que el día de noche estoy loco por repetir Si él supiera que tu cuerpo no es extraño En mi habitación, eso solo ocurre en tu imaginación Y mis labios de ti son expertos, eres mi adicción Dile la verdad, que soy mejor que él Yo te hago las caricias que te hacen sentir mujer Dile la verdad, yo no voy a perder Él no sacia tus ganas, mami, déjalo correr Decídete, él no tiene la culpa De yo ser el pecado que tú quieres cometer Decídete, decidete Que vas a volverme loco Mami, déjalo correr Aquí todos saben Que ella es mía Ni en tu sueño Ay, yo sé que no olvidas esa noche Que viví contigo En mí ya mi cama está de testigo Yo sé que no olvidas esa noche Que viví contigo Tú lo sabes Dile la verdad, que soy mejor que él Yo te hago las caricias que te hacen sentir mujer Dile la verdad, yo no voy a perder Él no sacia tus ganas, mami, déjalo correr Decídete, él no tiene la culpa De yo ser el pecado que tú quieres cometer Decídete, que vas a volverme loco Mami, déjalo correr Te hago las caricias, mami, déjalo correr De yo ser el pecado que tú quieres cometer Te hago las caricias, mami, déjalo correr De yo ser el pecado que tú quieres cometer Te hago las caricias, mami, déjalo correr Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Lo que me ha sinotizado con algún hechizo raro Y en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo estoy satisfecho si te veo Por favor, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico las pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico las pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Ya no, ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita y ahora me necesitas Probaste otra piel pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío Y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Maria B Tu favorito Royce En que yo te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Bandida Souscríbete al canal 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 Yo que ya no tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo mío, de tu voz que estoy enamorado Contigo aprieto, bailando en la bachata la bailo Como yo nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo nadie te quiere como yo Baby, si estamos aquí yo te quiero todo pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol Qué rico tu calor, mi amor Y tú y yo, juntito bajo el sol Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo mío, de tu voz que estoy enamorado Contigo aprieto, bailando en la bachata la bailo Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo mío, de tu voz que estoy enamorado Contigo aprieto, bailando en la bachata la bailo Ay, 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 de tu voz que estoy enamorado Ay, 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 bailando en la bachata la bailo Déjame nadar En tus ojos azules como lágrimas Líndame del cielo que hay en tu mirar Ya sé que en tus pupilas me quiero quedar Y amanecer en ti Dibuja con tus besos mi felicidad Y despertemos juntos al lado del mar En todos tus colores debo confesar Me enamoré de ti Pasar cada rincón de mi universo y morir Amanecer de nuevo en tu cintura y vivir Esos ojos azules como lágrimas Y con agua bendita de tus lágrimas Mojar esta locura que no se jura Me enamoré de ti Dibuja con tus besos mi felicidad Y despertemos juntos al lado del mar Con todos tus colores debo confesar Me enamoré de ti Pasar cada rincón de mi universo y morir Amanecer de nuevo en tu cintura y vivir Esos ojos azules como lágrimas Y con agua bendita de tus lágrimas Mojar esta locura que no se jura Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y en tus ojos quiero vivir Me enamoré de ti Déjame quedarme en ti Oh 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 No sé si te lo han dicho antes Después Después de comer en tantos restaurantes Lo más caro, más fino, más rico y más elegante Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me veo a poco no me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Quiero que exageres como Jack Saquero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y en tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas DJ Mate Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad El negocio, socio, pan, esto es un gana, gana Pa' la pupa y pa' la alienda y pa' la cara, gana Yo no discrimino pa' la necia, pa' la dama Mami, abrí los caminos y llegó la fama Saben, repisas con Grammys, el mundo me escucha Y antes de salir, la bendición cucha Y esto va pa'l pelo que sigue en la lucha Pa' los que critican y pa' los que me escuchan Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad El dolor de calidad, es calidad, mera claridad Me ven en Paris, Fashion Week, que celebridad El niño es Medellín, en magazines internacional No soy tu enemy, no lo es de mí si no es con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Hasta abajo, hasta abajo, rompiendo el bajo Con suavidad, hasta abajo, rompiendo el bajo El negocioso, sí Ok Chegábame Rebe, 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 rebe Rebe, 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 rebe Conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más Y esta situación no me dé una explicación No, en la paraja la reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No, de ti yo ya no quiero na', yo ya no quiero na', yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' Que yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' Fuiste perdición, la serpiente ya engañó Oh, esa manzana ya la he probao' yo Yo sola con ella jugando Que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando Ya no se suene na', muchacho Yo sola con ella jugando Que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando Ya no se suene na', muchacho Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No, de ti yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' 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 Cada noche no te voy a rear Tan cuidado con la oscuridad Si tú te vas a rear No, de ti yo ya no quiero na' No, de ti yo ya no quiero na' No, de ti yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na' ¡Suscríbete al canal! 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 A las cinco de la mañana él te llama Deseando él tenerte en su cama Pero no sabes saciarte las ganas Pobrecito, eres un santo y tú una diabla No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que si es el loco va a disfrazar su perdida? Dile a ese tigre que te flote en banda, ya, ya está bueno Pobre infeliz, no se da cuenta otra vez Que yo soy tu gota de agua en el desierto Que cuando él te quiere ver Si te llamo, tú le inventas un cuento No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que si es el loco va a disfrazar su perdida? ¿Cómo se mueve como ya? Por eso sigue siendo mía Yo enseñé los trucos en la cama Por eso sigue siendo mía Pregúntame, pregúntame, pregúntame Por eso sigue siendo mía 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 I ain't gonna say you and argue with ya I want my new DJ Matej Quiero escucharte palpitar cada mañana Y que me extrañes si no estás conmigo Quiero enredarte y que no salgas de mi cama, no Quiero entender cada matiz de tu mirada Quiero pintar los días grises contigo Quiero escaparme de algún lugar entre tus alas, no Vivía feliz sin tenerte Mi mundo en dos se ha dividido Vivía feliz sin tenerte Y ahora sin ti Ya no vivo Late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te di Todo de mí Todo de mí Todo de mí Quiero cantarle al mundo cada madrugada Quiero vivir y quiero casarme contigo Siento tu voz y no me importa la distancia, no Todo de mí Vivía feliz Vivía feliz Sin tenerte Mi mundo en dos se ha dividido Vivía feliz Sin tenerte Y ahora sin ti Y ahora sin ti Y ahora sin ti Solo fue un momento y se paró solito el tiempo al rozarme con la punta de tus dedos Me dolió por dentro Me dolió por dentro, se paralizó hasta el viento Se marchitaron mis miedos Y esa imagen tuya me acorrala y me libera Ya era mía para el resto de mis días Sé que da en silencio el corazón mientras te pienso Sin esta alegría vida mía Late, late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duérmeme tranquila Que hoy yo te vi Todo de mí Todo de mí Todo de mí Late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duérmeme tranquila Que hoy yo te vi Todo de mí Late, late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duérmeme tranquila Que hoy yo te vi Todo de mí Yo sé Es mucho pedir que todo sea perfecto Y cada ser humano tiene defectos Pero hay cosas que yo espero de ti Y yo también De ti tengo una lista muy detallada La diferencia es que yo no digo nada Pero ya que insistes préstame al canado Mi amor Va a pedir Que me cantes mañanitas Pero en todas las mañanas Que me lleve el desayuno Pero directo a la cama Aunque estés muy ocupado Nunca sientas que me ignores Y que me regales flores Y yo voy a pedir Que no te enojes cuando Yo prefiero estar a las horas Que entiendas que no puedo estar a las 24 horas Si llego mal letrado Solo discutes Y me ayudes Y que nunca me dudes Pero no se puede entender el cielo en la tierra Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal Ideal Amor perfecto es algo irreal Irreal Yo sé Que en ocasiones tiendo a ser complicada Que muchas veces me mantengo callada Es preferible eso en vez de discutir Y yo también Admito ser un poco alejado Un egoísta con el tiempo a tu lado Si hay algo más toma Y pídelo ver Catálogo de amor Pues voy a pedir Que me cantes mañanitas Pero todas las mañanas Que me lleve el desayuno Pero directo a la cama Aunque estés muy ocupado Nunca sientas Que me ignores Y que me regales flores Y yo voy a pedir Que no te enojes cuando Yo prefiero estar a las horas Que entiendas que no puedo estar a las 24 horas Si llego mal letrado Solo discutes Y me ayudes Y que nunca me dudes Pero no se puede tener el cielo en la piel Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal 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 I llego mal I llego mal No me dejes Te digo ¡Vamos! 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 The Romance Desde que yo y esa mirada Que activaste mis mananas Es cierto, me enamoré Lo siento Apareciste de momento Me robaste hasta la lento Olvidarte Ay, no quiero A la luna le pregunté si me había visto alguna vez De improviso, no me dijo Al sol también le pregunté con su experiencia inmortal si me quiso Ay, yo le suplico Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído con mi voz cantarte Mirar contigo las estrellas Y él me cuenta que tú eres más bella Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído con mi voz cantarte Mirar contigo las estrellas Y él me cuenta que tú eres más bella Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo alboroto, no sé dónde voy a terminar Que tú sabes que soy yo Y quién es Solo el poder Oye Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído con mi voz cantarte Mirar contigo las estrellas Y él me cuenta que tú eres más bella Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo alboroto, no sé dónde voy a terminar Desde que yo y esa mirada cautivaste Te misma, nada más es cierto Me enamoré Lo siento Lo siento Apareciste de momento, me robaste hasta la lento Olvidarte, hoy no quiero Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo al boroto, no sé dónde voy a terminar Ay, pero mami linda, tú sí que bailas rico Esa llavita sí baila bueno y tiene tremendo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Que rica chiquita, pero se importa si tiene tremendo Hazme un favor, bachateame mami con tu tremendo Baja pa'l club, mami, dime Muevelo como una estrella de cine Dale y no te haga que tú no eres santa Tú sabes bien cómo se bate, yo no soy gang Tú no eres bala y menealo bien Bachata mami, once again Muevelo rico, calienta la pista y te ganas un cien Baila bachateame chula Siéntalo y ves que la cosa está dura Baila si tienes calentura esta noche Yo voy a inyectarte la cura Baila, bachateame chula Siéntalo y ves que la cosa está dura Baila si tienes calentura esta noche te voy a inyectar Esa llavita sí baila bueno y tiene tremendo Culo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Culo Es rica chiquita, pero se importa si tiene tremendo Culo Hazme un favor, bachateame mami con tu tremendo Culo Baila bachata chica latina Mueve ese culo como una asesina No lo tiene flojo como gelatina Mueve ese culo con guille de fina Sígueme Arrimo bachata Un, dos, tres, nueve, tres Take the raps como es Pa'lante y pa'atrás como tenemos sex Baila, bachateame chula Siéntalo y ves que la cosa está dura Baila si tienes calentura esta noche Yo voy a inyectarte la cura Baila bachateame chula Siéntalo y ves que la cosa está dura Baila si tienes calentura esta noche Te voy a inyectar el Esas evitas si bailas bueno y tienes tremendo Culo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Culo Es rica chiquita, pero se importa si tienes tremendo Culo Hazme un favor, bachateame mami con tu tremendo Culo Y hoy Mira Te baila Llora Llora Y hoy no Trabajando con los flores José Lito el Mutante DJ Dimension DJ Alejandro Pa' que Darío Sara mueva en el culo Suena esa guitarra Chavi Esas evitas si bailas bueno y tienes tremendo Culo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Culo Es rica chiquita, pero se importa si tienes tremendo Culo Hazme un favor, bachateame mami con tu tremendo Culo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Culo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Culo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Culo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo Baila bachata y lo hace rico con su tremendo El viento se va a tu cabello Me botan esos ojos bellos Me gusta tu amor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, se ve velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Así lo que puedes fumar Ya no tengo nada que buscar Algo afuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu atún, paz, descuadecido Es que me gusta todo de ti Money, todo de ti Es que me gusta todo de ti Money, todo de ti Es que me gusta todo de ti Una venida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono' un call En la Raptor me gusta ponerle en Ford El Jogger Lash, la camisa es small Como nadie está quieto por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me voy a volverte a coger Micro, dosis, rola, ochi Besándose le veo glossy Ya yo le he visto las posis Jampo de coco Llego en su ballet Me vuelve la pa'l entre el casco hasta los pedales Yo no quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo afuera Tú combinas con errores Quien es el fenómeno del medio Verás que no puedo elevar si me pones mal Acelerando a mil nacidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual le he sido Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Y en este momento Gracias por ver el video. 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 . Gracias por ver el video. . Gracias. . . . . . . . Let's go. . 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 Con dos. . Me arrancaste con tu mano el corazón. Te burlaste de mi dolor. Juraste un amor que no sentía que en verdad cuánto daño me causó. . Me veré hasta olvidarte. Me veré hasta borrarte. Para mí ya no eres nada. Tú nunca me hiciste, tú nunca me hiciste, tú eres mala. Me veré hasta olvidarte. Me veré hasta olvidarte. Me veré hasta borrarte. Me veré hasta borrarte. Para mí ya no eres nada. Tú nunca me hiciste, tú eres mala. Me creí inocentemente en la actuación. Tus mentiras, tus mentiras, tus mentiras, tu falso amor. Pero es que para ti yo fui una burla y nada más. Tú eres mala, se acabó. Me veré hasta olvidarte. Me veré hasta borrarte. Ahí sí. Para mí ya no eres nada. Tú nunca me hiciste, tú eres mala. Me veré hasta olvidarte. Me veré hasta borrarte. Para mí ya no eres nada. Tú nunca me hiciste, tú eres mala. Me veré hasta olvidarte. Te juro, te juro que te olvidaré. Me veré. Y tus malos recuerdos yo los borraré. Me veré. Y si no entendiste lo repetiré. Me veré, me veré, me veré. ¡Ay, ay, ay, ay! Bajate y staking mover. Atácame, bebé. Tu lucro extra. Me veré hasta olvidarte. Me veré hasta borrarte. Para mí ya no eres nada. Tú nunca me quisiste, tú nunca me quisiste. Me veré. ¡Desgraciada! ¡Gracias! Y hoy regresas aquí, con el síndrome de víctima, con llantos. Ensayaste a perfección este teatro. Permíteme reírme, que gracioso te quede el show. Pero, niña, por Dios. No pretendas someterme a tu chantaje. Donde tu psicología me hace el culpable. Y levántate del suelo, que llorando te ves fatal. Y no. Y no tolero una infidelidad absurda. Sinónimo de traición. No, 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 no. Ya mataste con tu verbo defectivo. Aquella historia que una vez aquí existió. Y ya este amor. Se infectó de traición. Contagió la ilusión. No hay medicación que deshaga el dolor. Que nació en mi interior. Y por mi condición, me quedan meses de vida. A mi corazón. Su viva el telón. Repetitiva actuación. Con tus lágrimas falsas. Viviendo el vol. Pero ya terminó. Tu jueguito acabó. Dile adiós a mi amor. Say goodbye to Romeo. Romeo. The kings. Yes sir. Aventuras. Y ahora aplaudidos por favor denle un Oscar a la mejor actriz del año. Por las escenas tan dramáticas y engaños Si no es una molestia un autógrafo en papel Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, no, ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Ya este amor Se infectó de traición, contagió la ilusión Y no hay medicación que deshaga el humo Que nació en mi interior y por mi condición Le quedan meses de vida a mi corazón Sube y baja el telón, repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Y riendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dime adiós a mi amor Dime adiós a mi vida Dime adiós Dime adiós a mi vida Dime adiós a mi vida Ese cuantitos baila Conmigo esta mucha suerte Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Conmigo esta bachata Quieres que el reloj se nos detenga aquí Y que la música no vaya a acabar Tú quieres que sigamos pegaditos así Y si lo haces porque a mí me pasa igual Solo sé que vuelvo con los bienes vuelto Pegadito acierto, bailas como diosa y amortizo al suelo Pero en mi pañuelo estaba mi veneno Y ahora mueres por bailar conmigo esta bachata 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 Estas son bachatas con sentimiento Mi adicción ¿Quién más? ¿Quién más? Tu montelier Conmigo esta bachata ¿Quién más? No, 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 muro, no, 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 do Blasatis, oh, no, 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 por la, no Yo me sentí tan confiado en tenerte que me descuide Y le presté atención a todo en el mundo menos a ti Ahora recuerdo cuando me advertías que estaba fallando Hoy me duelen esas mañanitas que te vi llorando Perdóname, he sido un tonto porque casi te he perdido Sin darme cuenta nuestro amor va mal herido Aunque me culpes de esta triste situación Culpo a mí, ven que perdón Perdóname, soy un payaso que jugó con el destino Loco chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste situación Culpo a mí, ven que perdón a mi corazón Yo quisiera borrar mis errores pero es imposible Ay princesa no mereces tanto daño y lo recibiste Y yo pensando que era todo un héroe fui solo un villán Tanto tiempo llena de silencio y te volvió un volcán No Perdóname, he sido un tonto porque casi te he perdido Sin darme cuenta nuestro amor va mal herido Aunque me culpes de esta triste situación Culpo a mí, ven que perdón a mi corazón Soy un payaso que jugó con el destino Loco chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste situación Culpo a mí, ven que perdón a mi corazón Nunca quise herirte Pero mi mente Contradice todo lo que siento Y culpo a mi mente Perdóname, perdóname Perdóname, estoy arrepentido de causarte este dolor Aunque me culpes, no seas malita No seas malita No seas malita No puedes calmar mi corazón Ay mi corazón Aunque me culpes, no seas malita Dime que si, regresa a mi corazón Que solo tú puedes calmar mi corazón Perdóname Bendigo a mi corazón Perdóname, perdóname Mécreen, perdóname Lo voy a ir Say, say what you used to say to me Take, take me into your arms where I should be Make, oh make, make me feel like I'm flying Love, love me like I'm dying Can you change your mind? Can we do it again? Can we start it over? Even if it's pretend Let us be the same, just our hearts to claim Calling up your name To love me Oh, oh, to love me Let me feel your heartbeat next to me You, you are all that I'll ever need But I, I knowed you when you were crying So now, I'll love you like I'm dying Can you change your mind? Can we do it again? Can we start it over? Even if it's pretend Let us be the same, just our hearts to claim Calling up your name? Calling up your name Now it's so sad and done There's no turning back now Sorry for tainting our love Just find my look on your face But I guess it's too late for that Oh, 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 to love me Oh, 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 to love me Baby ven conmigo, baila, la música testigo Ya la veo mamacita, mi botón es su vestido Mi amante, le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita, mamacita, que bonita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba Lo mía, que le secunda, sale ni gasta la funda Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de cristian dios, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de arroz Que la choriza tiene sed, ese booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Putcha in the mix, putcha in the mix Putcha in the, putcha in the, putcha in the mix All right, okay I'ma love you all kind of way Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, okay Boy, you gonna say no la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You're the best, baby, I'm your special Yeah, baby, I want what you got First time I see you, I'm like, who dat? Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind and twist it I'm damn, baby, you got me lit When you put me in the mix And put me in the mix And put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the, put you in the back All right, okay I'ma love you all kind of way Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, okay You can say oh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Put me in the mix, put me in your vida Put me on top, ponme arriba Put me in me, put me in me, put me between ya Mommy got the fire and I got the gasoline Come with me, mommy, move it on me Saku de lo, make me a zombie Girl, make me sweat like rasabi I know I got you wet like tsunami I wanna make you my princessa Where you wanna go, what interest ya? Give me that man dirty impression If you have, baby, let me undress ya Alright, okay I'm gonna love you all kind of way Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you can say oh la la I miss me, oh oh my god Call me mamacita Alright, okay I'm gonna love you all kind of way Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you can say oh la la I miss me, oh oh my god Call me mamacita Tu vecina wonders why we've been so quiet lately Tu vecina wonders why you ain't been screaming, baby I used to bang, 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 bang Dar on the daily Tu vecino tu, 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 tu Llevamos ratos sin darle cariño al perro Y tu vecina seguramente creyendo Que nos mudamos pa' otro lado Que ella no escucha ruidos claros Ella es testigo de lo que tú y yo hacemos Y ha de pensar ahora mismo que no te quiero No hagamos nada que parezca Estoy comiendo en otra mesa It's been too long since I heard Heard how you scream out my name I'm starting to feel something's wrong She feels it Tu vecina wonder why we've been so quiet lately Tu vecina wonder why you ain't been screaming baby I used to bang, 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 got on the daily Tu vecina don't, 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 don't Tu vecina's asking if I need a real extension Tu vecina needs to know I still take you to heaven I used to bang, 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 down on the daily Tu vecina don't, 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 don't Tu vecina wonder why we've been so quiet lately I'm starting to feel something's wrong She feels it Don't, 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 don't Tu vecina wonder why we've been so quiet lately Tu vecina wonder why you ain't been screaming baby I used to bang, 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 got on the daily Tu vecina don't, 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 don't Tu vecina She's asking if I need a real extension Tu vecina needs to know I still take you to heaven I used to bang, 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 got on the daily Tu vecina don't, 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 don't Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito 력, te muero Te muero Y el cubino Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el Caribe somos tuyó gente de zona La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando, y la tambora maranguera, con Mexicano ya te explico, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe estamos tuyos, Marquettoni. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, se llama Nicaragua, el Salvador se cuela. Lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Bolivia viene llegando, y la tambora maranguera, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe estamos tuyos, Marquettoni. Hicimos la pasarela, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora maranguera, Dominicana ya te explico, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe estamos tuyos, Marquettoni. Los chicos, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe como Colombia, la tambora maranguera, y del Caribe, el Fápico, Colombia y Venezuela, y del Caribe, el JVN, Dima Day I don't know Cuando te acercas Tu olor despierta Fireworks En mí Veste cold Es lo que sentimos Si desvestimos Higher love Al fin Tú dices que no Que mejor Nos quedemos tranquilos En cambio Yo estoy Apostándolo todo contigo No digas que no Si yo sé Que tú sientes Lo mismo Libérate hoy Dame un beso Que no sea de amigos Quéreme como te quiero Empecemos de cero Agarra el corazón Quéreme No tengas miedo A mí también Me he lastimado Sin razón Quéreme Te soy sincero Yo nunca he amado Tanto como hoy Quéreme Vivamos el momento Oh, 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 oh ¡ SO fuerte! It's so strong Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiereme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiereme, no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme, no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme Llorando me miraba al espejo Y a la vez me preguntaba, por qué en su reflejo no estás tú Si siempre el mismo espejo reflejaba Una foto tuya con luz o sin luz Él insistía al espejo donde estabas Y por qué así de repente el tiempo nos deterioró Y de la nada el espejo me gritaba Que ya te olvidé y que tu amor se expiró Y ahora que recuerdo ya pasó El espejo no miente, te olvidé Me hice muy amigo del alcohol y tu reflejo de mí lo borré Ya me acordé Ya me acordé que está roto el espejo Ya me acordé que este amor ya está viejo Ya me acordé que te había olvidado Y si ves que estoy llorando es de la risa y nada más Ya me acordé que no quedan recuerdos Ya me acordé que este amor ya está viejo Ya me acordé que te había olvidado Y si ves que estoy llorando es de la risa y nada más Hey, por si no lo sabías Carlos Rosé Negro mami Le insistía al espejo donde estabas Y por qué así de repente el tiempo nos deterioró Y de la nada el espejo me gritaba Que ya te olvidé y que tu amor se expiró Y ahora que recuerdo ya pasó El espejo no miente, te olvidé Me hice muy amigo del alcohol y tu reflejo de mí lo borré Ya me acordé Ya me acordé que está roto el espejo Ya me acordé que este amor ya está viejo Ya me acordé que te había olvidado Y si ves que estoy llorando es de la risa y nada más Ya me acordé que no quedan recuerdos Ya me acordé que este amor ya está viejo Ya me acordé que te había olvidado Ya me acordé que te había olvidado Y si ves que estoy llorando es de la risa y nada más Ja, 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 ja Ya no sé cuántas noches me he engañado Cuántos trenes han pasado Cuántas letras te escribí Ya no sé qué pecado he cometido Porque de todas me olvido Cuando me acuerdo de ti Mira que me he cansado de esperarte Que miro para otra parte Si me vienes a buscar Cuéntame Cómo en solo dos segundos Llegas a lo más profundo Y me desarmas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos Y no puedo contenerme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a quererme Si vas a quererme Sin ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada De risas en la madrugada Donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me jurabas Sin ti no tengo nada Y perdona Y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga Y no me olvido De aquellas noches de invierno Tú que eres un empujón Mi amor eterno Ya no sé Ya no sé Por ahí Mira que me he cansado de esperarte Que miro para otra parte Si me vienes a buscar Cuéntame Cómo en solo dos segundos Llegas a lo más profundo Llegas a lo más profundo Y me desarmas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos Y no puedo contenerme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a quererme Si vas a quererme Sin ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada De risas en la madrugada Donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me jurabas Sin ti no tengo nada Y perdona si no encuentro las palabras Que describa la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga Y no me olvido De aquellas noches de invierno Tú que eres un entre millón Mi amor eterno Con mis manos lentamente acariciadas Yo quitándote la espalda Yo quitándome las ganas Como te hizo yo en mi cama Tus envidios en el cielo Yo tocándote Elevándote Quizás es la última vez Me miras a los ojos Te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento Y me duele saberlo Tenerte en poca ropa Me quitas el sueño Aunque nada es en serio De ti me siento a veces Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes es que el botón te abroche Hagámoslo como lo ardimos noche Y si no volvemos a ver Pa' que nadie se abeche Cambiamos de hotel 12-21 12-21 She know what I'm talking about Con mis manos lentamente acariciando tu cintura Admirando tu figura Repitiendo esa locura Tus envidios en el cielo Yo tocándote Elevándote Quizás es la última vez Me miras a los ojos Te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento Y me duele saberlo Tenerte en poca ropa Me quitas el sueño Y aunque nada es en serio De ti me siento a veces Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes es que el botón te abroche Hagámoslo como lo ardimos noche Y si no volvemos a ver Pa' que nadie se abeche Cambiamos de hotel Sincerely Royce Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Que hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio ya tiene tabla Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No me quiero pa' atrás y eso es malo No me lo veo malo No me quiero pa' atrás y eso es malo No me quiero pa' atrás y eso es malo No me quiero pa' atrás y eso es malo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amor Quiero hacerte feliz Regalarte una flor Demostrarte que sí Que eres tú una ilusión Que hace tiempo cumplí Mas tú sigues siendo en realidad Todavía un sueño para mí Yo todavía no creo que estés ante mí Ojos así tan divina Tu piel me adivina el placer Me hace correr por un sueño que nunca termina Por cualquier tipo de enfermedad que me cae Tus besos son mi medicina El cuerpo en el que está tu alma A mí me fascina No sé qué pasa Y salgo con tu pelo Me empujo tu mirada cada madrugada me desvelo Yo sin ti no quiero nada Tú eres todo lo que anhelo Quiero revivir las cuerdas que están muertas en tu cielo Mientras te pongo de fondo De pantalla de mi cielo No mami no es sexo No es eso Tus besos son todo lo que quiero Pa' existir, pa' reír, pa' sentir, pa' dormir, pa' vivir, pa' morir Después de un beso quiero otro Otra vez No te separes que en mis madres Tú eres mi único vez No es necesario que se mueva Ni siquiera mis pies Porque mi corazón Siempre estará donde tú estés La magia en tu mirada La percibo, la percibo La recibo, la consigo La describo cuando escribo Por ti aprendí a pararme Después de cada derribo Y aunque duermes a mi lado Igual igual sueño contigo Quiero hacerte el amor Quiero hacerte feliz Regalarte una flor Demostrarte que sí Que eres tú la ilusión Que hace tiempo cumplí Más tú sigues siendo en realidad Todavía un sueño para mí D.J. Dimension Alejandro D.J. Dimension D.J. You know what? I'm ready for this Shiver D.J. 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 Yeah, yeah I did it, C Breezy, Royce Never too far Prometo estar desde hoy Siempre a tu lado, no importa la razón Y donde quiera que voy Viajas en mi corazón Come to me as you walk Exist me just as I am So no one would have to change But nobody From the ground that I stand I'll give you all that I can With everything that I am I promise you that I can Acéptame como soy Love You gotta feel me when I say Nothing else matters I wanna please you everyday Tú eres para mí Y yo soy para ti Prometo estar desde hoy Siempre a tu lado, no importa la razón Y donde quiera que voy Viajas en mi corazón Come to me as you walk Exist me just as I am So no one would have to change But nobody From the ground that I stand I'll give you all that I can With everything that I am I promise you that I can Si te vas puedo morir I promise you that I can Hago lo que sea por tu amor I can Pero lo que voy I want you The only thing you desire And a man I want you girl Estoy solo Sin ti I want you girl Tú eres mi vida You're on my own No puedo vivir Sin ti The love is all I need Prometo estar desde hoy Siempre a tu lado No importa la razón I'll do whatever I can Viajas en mi corazón Come to me as you walk Exist me just as I am So no one would have to change For nobody From the ground that I stand I'll give you all that I can With everything that I am I promise you that I can Acepta me como so Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Decirte no matar pa' su ser Que el corazón está ahí sin ti Y aunque no lo quieras reconocer Vas a llorar cuando ella no esté Y sentirás el dolor que ella siente El amor alejándose La soledad está robándote Vas a sentir que mueres sin su querer Solo dale amor Sin temor pídele perdón Que es hora de reconocer tu error Y que tu trato desde hoy será lo mejor Díselo Que ya mañana es tarde Vamos Desahoga tu llanto Y ya no Pierdas el tiempo Antes que digas Así que pídala Si aún la quieres Dándala Como se lo mereces Si no déjala ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle Llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Esa mujer sigue en el caso Ya a mil dolores Sé que no la quiere ella Vete y díselo Como un amigo Te digo de corazón Lucha por su amor Es buena mujer Ya no la maltrate Brindale amor Que es hora de decir Que hay en tu corazón Que ella está cansada Perdonarte Y no va a aceptar más Su acción De inmadurez Solo dile si la amas o no Que ella te quiere Tiene la preocupación De acabar con la relación Y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere Tiene la preocupación De que siga jugando con su corazón Y vivir de nuevo Sa desilusión Sufríala Si aún la quieres Álala Como se lo mereces Y no déjala ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle Llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Más que no te he Ya se le acabe el amor Yo no me lo amas Porque se me hace llorar No me lo amas 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 Como te amas No me lo amas Estupido, oh, oh Baby, tú me llamas, para ti estoy yo Me espera con el run, y I wanna run, run Con ella nunca está fría la habitación Yeah, culo tremendo, ey Por eso mi alma la vendo, ey Módelame que estoy viéndote Módelo, te ve tu cuerpo, girl Sé que es una loca haciéndolo Esa como tú te mueves, cien por dos Yo no quedo en eso del amor Debe ser culpa el bello, sé Y de todo lo que fumé Pero vamos a mentirnos hoy Decir que yo me equivoqué Terminemos en mi hotel El avión se la la sé Me bailé, me me pegué Como cúpido la flecha El porno donde lo dejé Quizás en su bolsa un cartier, no sé, no sé Con otras haces ser estúpido Has tomado tanto que no sé Dónde estás ni lo que haces Con tus flechas tú eres cúpido Yo que soy tan chic me lo sé Y de que este trapo y me hace bien Con otras me hago eres cúpido De tu mano tanto que no sé Dónde estoy ni lo que haré Con mis flechas tú eres cúpido Tú que eres tan chic Sabes bien que soy trapo y te hace bien Con otras haces She fell in love with a trap nigga I fell in love with a trap bitch Concho havin' it Concho a savage No, she not average She addicted to the carrots Designer high fashion Designer, we gon' ball up the mavericks I whoop up the book with her brother Give a hundred rants to her mother Concho came from the gutter Then we made it out, we together Ice on my neck, we together To see the coop, we together Every time I shoot, we together Count racks in the room, we together Payback, we get it in white loads It come to five more Don't tell nobody, your eyes closed You didn't see nothin' I'm with a foreign out the country I'm with nobody in Italy Cúpido, hancho, they feelin' me Con otras haces ser estúpido Has tomado tanto que no sé Dónde estás ni lo que haces Con tus flechas tú eres cúpido Yo que soy tan chic, me lo sé Que este trapo y me hace bien Con otras me haces estúpidos He tomado tanto que ni sé Dónde estoy ni lo que haré Con mi flecha soy tú cúpido Tú que eres tan chic, sabes bien Que soy trapo y te hace bien Como no me haces Cúpido Con mi flecha soy tú cúpido Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a autobol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby, sin visa ni pasaporte Te mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Cierta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se hace va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Yeah, pa' el party Saca la botella La que me quería No sé quién es ella Le dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Pa' que no dejaste huella Ya no miro pa' nada Ni pa' allá Llamé Tengo alguna costalita pa' llevarme La segunda te operando en el hotel Y la tercera la conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 sobre T No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 sobre T No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Tú, mi hijo, no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo los lamento Mis ganas de volver murieron en el intento Hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédase bien porque es lo mío ni lo cuento De bien a rebe no puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' aquí Un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Y ahora no estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pasando en mí No me vuelvas a llamar Si hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Y yo No te quiero ver más Dimensions DJ Alejandro Tu m'as promis le monde Et j'y croyais, moi Tu étais mon tout Tu adorais ça Tu as laissé ce feu Brûlé comme un rien Ce refrain sonné faux Ce n'était pas le tien J'ai déformé la réalité Toi tu as mis le feu De mes projets Tu ignorais la peine Tu es malade Tu es malade Tiens Enfin c'est toujours Sans regarder J'ai dû te perdre Pour mieux me trouver Cette grance Lentement le tuer J'ai dû te détester Pour m'aimer J'ai dû te perdre Pour m'enfin m'aimer J'ai dû te perdre Pour m'enfin m'aimer J'ai triné Tout le monde le sait Tu m'as rejeté Les gens t'encernaient Tu nous as remplacés En te moins peine Tu m'as rejeté Tu m'as rejeté La porte Parce que c'était La mienne Enfin c'est toujours Sans regarder J'ai dû te perdre Pour mieux me trouver Cette grance Lentement le tuer J'ai dû te détester Pour m'aimer Pour m'aimer Pour m'aimer J'ai dû te perdre Pour m'enfin m'aimer Pour m'aimer Pour m'aimer J'ai dû te perdre Pour m'enfin m'aimer Tu m'as promis le monde Et j'y croyais Tu étais mon tout Tu adorais ça Tu as laissé ce feu Foulé comme rien Ce refrain sonné Pour m'aimer Pour m'aimer Pour m'aimer Ce chapitre est terminé Pour m'aimer Pour m'aimer Pour m'aimer C'est temps Ne revoir Revoir Jamais Pour m'aimer Pour m'aimer Pour m'aimer Pour m'aimer Au revoir Revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage 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 Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada